¡Con todo respeto! ¡Oh, sí! ¡Eso! ¡Gran cast! ¡Gran cast! ¡Gran cast! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están mis chiquis? ¡Y al maravilloso Manuna! ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! ¡Mucho placer! ¡Un placer! ¡El fragmento Maca me encanta! Pues vamos a empezar con un chismecito muy interesante, la verdad. O sea, el tema de hoy son los chismes. ¡Sí! Que no nos gustan nada, de verdad. Que quiero decir una cosa. El chisme es una cosa que a todos nos gusta. ¡No! Yo no he vencido el chisme. No, no, no. Nos alimentamos el chisme. No, pero si llegan y te dicen, oye, te tengo un chisme, te lo cuentan, claro. O sea, eso te gusta. A todos nos gusta. Y opinar sobre el chisme más que lo que vamos a hacer nosotros. Y opinar. No todos deberíamos opinar de los chismes, pero es una cosa que culturalmente tenemos y... Pero es que también es una forma de relacionarnos. No se relaciona a raíz del chisme. ¡Eso! Es de que, wey, ¿qué crees? Cuando ya te dicen eso, es porque hay chisme, wey. Pues yo quiero arrancar con un chisme que va directo para mi Greta. O sea, este viene así, a pelo. ¡Que te calles ya! A pelo, es como nos gusta. ¿Qué? Bueno, Greta, ¿qué ocurrió en Twitter? Que pusiste un tuit. ¿Qué pusiste? Que dijiste, Reina, siéntese que Light King y yo tenemos algo que usted nunca va a tener y es el respeto de la comunidad drag en Colombia. Que esto, si no me equivoco, iba para Drag Fénix. Sí, era para Drag Fénix, porque ella en su audición, no sé si vieron la audición horrenda, Churpia, hizo una audición donde lo único que decía era que no habíamos en Colombia, no había tenido unas buenas representantes en la temporada 5 de La Más Draca. Que le guste a ella o no le guste a ella, estuvimos nosotros y fuimos las primeras colombianas en el estar, entonces que se aguante. Y además, ella es un personaje que ha sido súper tóxico para la comunidad en Colombia. Ha sido lo peor, ha tenido comentarios transfóbicos, ha tenido comentarios xenofóbicos, ha sido, es la que en Grind it is Mask for Mask. Eres a fucking travesti, cariño. Lidia con el hecho de que vas a encontrarte gente diversa, que en el mundo en el que te rodeas hay gente que no va a valorar tus comentarios y que en realidad hay que ser muy cuidadoso con lo que decimos y más en una comunidad que está vulnerada no solamente por la sociedad, sino dentro de la sociedad. Entonces que se calle, se siente y se vaya para su casa porque no la queremos. ¿Y por qué crees que os atacó a ustedes dos? ¿Qué motivo tenía para atacaros de esa forma? Porque en vez de apoyar, que sería lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que en Colombia la comunidad de drag no la respetan, no la quieren. Obviamente hay una comunidad de dragas muy pequeña, que es el lugar donde ella trabaja, que sí la defienden, pero el resto de la comunidad se ha dado cuenta y se ha visto y alentado por ella. Incluso yo en varias ocasiones me di cuenta de cosas, a dragas que les dijo en algún momento que si tenían barba no estaban haciendo drag, que sí, pues como un drag un poco normal. Ella para ella también, ella toda su vida es normal, ella toda su vida es normal desde desde quién quiere que se la coja, quién se quiere coger, hasta cómo se viste, debe o no vestir una draga. Mira, pues yo la verdad realmente no es como que la conozca mucho. David, de hecho, en la final... Sí, la conozco. Me la encontré en la final de la más... Uf. De la más draga. Y pues digo, crucé muy poco palabra con ella. Sí, sabía que tenían ahí un tema, pero realmente no sabía el fondo de... Mi pregunta es, ¿cuál es el punto? Listo, ya no nos llevamos bien, estaba bien. Yo todo el tiempo dije como, prefiero no hablar de ella, prefiero no hablar del tema, prefiero quedarme callada, porque creo que es la respuesta correcta en vez de darle más poco, pero cuál es la necesidad de tratar de arrastrarnos en una audición que se supone que tiene que hablar de ti, cuando en realidad estás hablando de lo que... de nosotras, sin necesidad de... Sí, ¿por qué meter...? ¿Tú qué opinas? No, pues ahora sí que mucho ojo, amigas, ¿eh? Congreso. No, de hecho, tengo una pregunta referente a eso también, ya te lo... que me acabo de acordar. Me acaba de venir una visión. Sí, no, soy así, me vino una visión. Por cierto, un minuto de silencio por Hans, ya se acabó, no le dediquemos más tiempo. Él está muy tranquilo donde tiene que estar. Sí, porque está en Colombia. Sí, se nos fue a Colombia. Sí, en Colombia. ¿Será una de las dragas sorpresas? Ustedes llevó las llaves de mi casa, no sé. Yo creo que es una de las dragas sorpresas. Tengo una foto de Hans dragueado en mi celular. Algún día os la enseño. No, ensé igual a la... No, no, pero te quería preguntar, porque, por ejemplo, cuando comenzó la Más Dragas 5, se comentaba que tú personalmente no te llevabas bien con casi ninguna draga en Colombia. ¿Eso es cierto? Eso es mentira, eso es mentira. Yo, y pregúnte a las dragas de Colombia, en realidad, lo único que yo siempre he buscado en la comunidad de drag en Colombia es que nos volvamos a unidad, que trabajemos juntas, que se cree comunidad, porque el drag como tal, para que crecieran en Colombia y en Medellín, en específico la ciudad donde soy, creciera de la forma como creció, lo que hicimos fue decir, nos tenemos que unir. Y, obviamente, cuando empezamos a hacer drag, todas estamos como en esta era de yo soy la mejor, no sé qué. Y en ese momento, cuando empezamos hace cinco años, sí hubo como unos roces en los primeros días y todo eso, pues meses y así, pero después nos dimos cuenta que la, pues como que la otra draga no es la enemiga. El enemigo es el que está afuera, es la sociedad, es el que no te respeta, es el que no valora tu trabajo, es el que no te paga bien, es el que... Exacto. Esos son los retardados enemigos del drag. Y se consigue más con la unión y se hace más fuerza para protestar y luchar por los derechos. Solo que es que cuando uno es linda se piensa en que es que uno es mala clase. ¡Uuuh! ¡Ay! Perra, la va. Qué fuerte me parece mi modo. Y yo tengo otro chisme. ¿Cuál? Pero tú platícanos, la más actriz, la más acá va a estrenar obras. ¡Ah, pero también! Ah, pues... Es un chisme comercial. Sí, un chisme comercial, rótulo abajo, no. No, pues no he estado pudiendo, no he podido venir a los programas porque justo estrenamos una obra que se llama... Iba a decir Conejo Blanco, eso es Hans. Yo no. No, se llama Smiley, como la serie de televisión esta que se estrenó en Netflix. Y es que antes de una serie fue obra de teatro. Así que yo recomiendo que la veáis. A partir del día 9 de marzo estaremos en la teatrería en Ciudad de México. Estarán Jesús Zavala, Jerry Velázquez, Martín Barba y a lo mejor muchos más. Y yo también estaré allí. Así que, si no tenéis nada mejor que hacer, por favor, ven. Compren sus boletos. Están en descuento ahorita, aparte. Sí, hasta finales de este mes creo que están con un 30%. Y se están vendiendo bastante bien. Ya el primer día está casi, creo que completo. No, y hablando ya de Conejo Blanco, Conejo Rojo, pues también Hans va a estar el 5 de abril. Ya que venga y ya que él platiquea más de su participación. Bueno, en sí, pues no sabe. Pero también están en Conejo. Pero estuvo La Burrita, por ejemplo, y Turbulence. La verdad, este... Y ahora no, ahora vienen Cifer. Y ahora va a estar el 15 de marzo, Cifer y Hidden. El 15 de marzo. Que yo sí quiero verla porque como soy súper otaku, mira, traigo hasta mi chamarra de la Nintendo. ¿No? Para que la vean, porque soy muy otaku. ¿Sí? Pero quiso enseñar. Y Smaily va a estar en la teatrería, ¿no? Sí, en la teatrería. No tienes cara. Y Conejo va a estar igual en el Silvia Pinal. Fíjate que la versión con dragas es en el Silvia Pinal. Porque son las que llenan más. Ajá. La verdad. La verdad. Y vamos a hablar sin pelos. Son las que más están llenando, ¿a poco no? ¿A poco? El drag queen. El drag. El drag llegó para quedarse. Para quedarse. Las drag queens llegaron y son todo un show, son todo un espectáculo, son unos unicornios. La gente cuando las vemos, de verdad decimos, ¿qué están haciendo con los vestuarios, con el maquillaje? Porque son, de verdad, unos grandes shows. O sea, yo que fui a ver a Turbulence y a La Burrita, pues sí, lleno el teatro porque son todo un show. Es todo un show verlas, ¿no? Aparte un reír, ¿no? O sea, creo que respiraban y la gente se reía. Sí, porque la obra tiene ahí unas cosas en las que pues tienes que estar leyendo un texto que no conocen y tienen que estar haciendo cosas. Digo, si no la han visto, tienen que verla. Tienen que ir a verla. Así que pueden ir. Así que aprovechar a ver así feriado. Sí. Y aquí. Bueno, y a mí. Y Smiley en la teatrería. Es una comedia romántica muy divertida, de verdad. Va a estar acá en la teatrería. En la teatrería, en la salita grande, sí. Sí, de hecho, igual Conejo Blanco, Conejo Rojo, ya el normal, ya que va a estar Hans y todo. O la gente que no llena. Pero Hans es anormal. Hans es anormal. Van a estar igual en la teatrería. Oye, ¿y tú cuando haces un show? Cuando me invites. ¿Dónde están todos los productores teatrales que me inviten a hacer teatro? ¿Cuándo te veré en mentiras? ¿Cuándo te veremos en mentiras? Yo creo que no, porque a mí me lo prometieron, no, que se cumplió. Entonces, este. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí, go. Ataque, chisme, chisme. No, pues este, yo voy, mira, yo te voy a decir una cosa, yo voy a donde me inviten siempre. Siempre que tenga yo tiempo, ganas siempre las tengo para hacer cosas en las que me gustaría estar, ¿no? O sea, sí me gustaría hacer más teatro, me gustaría hacer más cine, más series, más cosas, ¿no? No solamente el show de stand-up que tengo. Que está maravilloso. O sea, los pueden ir a ver, están ahí en Netflix los dos, tengo otro en Amazon, entonces. No, no, y en vivo, que en vivo es mucho mejor. En vivo también, ahorita están un poco parados los shows en vivo porque pues tengo otras cosas que hacer, hay mucho trabajo también, que ya lo verán, ya cuando lo vean van a decir, ah, mira lo que se traía entre manos. Y también va a estar, va a estar muy bueno, pero. Y si vayan a ver, es bueno, es bueno. De hecho, a mí me tocó ver su primer show justo en un evento de mi trabajo. A ver, cuenta, cuenta en qué evento. En un congreso de dermatología. Uy, no, te voy a contar y es un chisme de ahí también. Para mí ha sido uno de los peores shows. ¿Se pusieron voto gratis? No. ¿Qué decía así? No, yo no cobro, yo no cobro en especie, yo cobro en efectivo, ¿eh? Para no pagar impuestos, no es cierto. Pero mira, ahí va el tema. Ahí va el chisme. El chisme, es que vamos a llamar a la mija. Es que te voy a decir, los shows privados luego suelen ser muy complicados porque es gente que no está esperando un show de estado. No, aparte, lo que yo comentaba era, yo por ejemplo, yo sí lo disfruté porque yo sí vi el especial y se basó mucho en eso. Pero estamos hablando que a lo mejor la gente, justo como dices tú, en un evento privado, no están muy familiarizados, tal vez con las telenovelas o con la comedia. O sea, ¿sabes qué pasa en los shows privados? Que les dicen, va a venir un comediante y piensan que va a llegar, no sé, alguien en un personaje a hacer comedia y ven entrar a una persona que hace stand-up y dicen, esto no es comedia. Y la gente, ¿no? Y entonces no se van a reír. Aparte, ese evento, creo que te llevaban todo el día ahí los dermatólogos en conferencias. Pues ya era el último día, ya era el cierre. El último día, a última hora dijeron, ya que entre el comediante para que ya disfruten la fiesta. Entonces, todo el mundo ya estaba cansado, harto. Yo hice como mi mayor esfuerzo de, era un lugar grandísimo con un montón de eco. Hay muchas cosas que te sobreponen. Pero la gente que te pone atención es con la que vas, ¿no? Sí, claro. Hay gente que me está poniendo atención, quiere reírse, quiere pasarla bien. Y pues salió bien en ese show. Sí, yo dije, man, yo me siento en primera fila. La primera mesa que estaba ahí, yo estaba ahí. Pero eso no solamente pasa en ese tipo de espectáculos. A mí me llevo a eventos privados a hacer como show drag. Y uno es como, llega uno y es la abuelita. Y la abuelita así como, y uno entra a bestia. Y uno es como, ¡ah! Y la señora, el tío, el papá, pues como que son eventos donde hay gente que en realidad no está esperando ver lo que sea que sea uno. Claro. Claro, pero... Y se vuelve complejo. Y uno es como, como que uno está haciendo el show y todo el mundo es como... Y tú así como... En silencio. Absoluto. Ya hay más, ya hay más apertura. O sea, ya hay muchos, ya hay muchos nietos viendo programas de drag queens con las abuelitas, las tías y explicándonos. O sea, digo porque mi papá ve luego a las drag queens de esta, ¿no? O uno de mis hermanos, que son heterosexuales, están viendo, ¿no? Este, la más draga. Y de repente opinan, ¿no? Y dicen, ah, esa sí me gustó, ¿no? Qué bueno. Pero porque están viendo programas ahí con... O RuPaul, ¿no? Que también luego lo estoy viendo yo ahí. Y ellos están ahí en la sala viendo conmigo la tele y dices, mira, les explico. Y al final se quedan con el programa. Se quedan con el show, exacto. Oye, hablando de tu paso por la más draga, yo quería saber por qué tú... ¿Por qué no utilizaste una música de la más draga? Ay, qué chisme es ese. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ella es la única que no utilizó canciones de la más draga. No, fue la única que no saqué, pues, como canción. ¿Se te ofreció hacer una canción? Sí, se me ofreció. Bueno, no... Y yo le dije, como, baby, no, mira, yo estoy haciendo esta canción, estoy produciendo una mía, con estilo, con lo que quiero proyectar. Y él, súper abierto al tema. Pues porque me lo preguntaron muchos, como, ay, ¿por qué no? ¿De qué? Odias la más draga, no sé qué. Está súper incomodado con todo. Todo el mundo está siempre pensando que es como, no, es que se odian entre ellos. Pero, en realidad, al final del día es como, yo tengo una visión muy específica de mi drag, tengo una visión muy específica de lo que quiero proyectar. Entonces, fue como que dije, mmm, no quiero una canción que sea como tan de antro como para bailar, sino que quiero una canción que hable de mi experiencia, de lo que quiero proyectar, de la... del momento en mi vida que estoy, y que incluso ni siquiera alcanzó determinada. Sale la... ya sale, casi sale, ya está lista, ya la está masterizando, ya va a salir... Chisme, ya va a salir pronto. ¿Y cómo es la tonada? O sea, ¿qué género es? Mis inspiraciones es como pop, con un poquito como de disco, y con un poquito de funk. Entonces, es como una... es una canción mucho más para estar en tu casa, escuchando cuando estás chill, habla de amor propio, habla de quererse a uno. Ya cerca está sintiendo. Yo lo siento. Oye, ¿y cómo se llama? ¿Nos puede decir cómo se llama? Amame ahora. Amame ahora. Se llama Amame ahora porque a veces se nos olvida que el ahora es el más... El aquí y el ahora es lo más importante. Es lo más importante, entonces, siempre decimos como, sí, nos vemos la otra semana, sí, te va... tal vez salgamos en 20 días, pero ¿qué pasa si ese tú... Ni siquiera que no esté, ese ahora, el otro, en una semana ya no está disponible. Sí, no, a mí una cosa que, justo tocando ese tema, la gente dice, hay que vernos, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? No, 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 pero yo sí digo el, oye, ¿cuándo nos vemos, Sergio? ¿Qué haces mañana? Porque si no, nunca nos vamos a ver. Si tú me dices, sí, la próxima semana, es porque no me quieres ver. Y no sabes qué va a pasar, o no te interesa. No, pero, por ejemplo, una cosa, ellos se molestaron por tú no querer hacer una canción o no? No, 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 pues cuando le dije a Bruno... Porque tampoco querías que te hiciesen fotos, o no publicabas sus fotos, tenías tus propias fotos. Es que tienen que entender también el gusto de uno y cómo se siente. Pues como la forma, es con lo que yo siempre digo, yo siempre hago, yo soy una persona que nunca en mi vida me he conformado con lo que las personas me dan. Y a pesar de que valoro mucho toda mi experiencia a través de La Más Draga y valoro mucho todos los esfuerzos que ellos hacen para ponernos en el foco, también siento que es un momento de que quiero que la gente vea de mí. Y no quiero que la gente me vea de la forma que ellos han decidido poner a las dragas en el programa. Entonces, simplemente dije como, el look que hice, el inspirado con la temática que tú me diste con todo, yo quiero que la gente lo vea de esta manera porque así lo siento, porque así lo viví. Y ya, no hay nada más allá atrás de nada, no hay ni dramas, que la gente es feliz buscando, no, es que Greta, es como, ay ya, super, esto es un programa de televisión donde yo, es un programa de televisión donde yo simplemente fui una concursante más porque ya viene la nueva temporada y vamos a seguir siendo las feminosas que son de la temporada pasada. Las pepinosas. Las pepinosas de la temporada pasada y ya. Oiga, ¿quieren agua? Ay, pásame. Es que me la pusieron muy hasta allá, pero te las voy a pasar, perdón. Muchas gracias. Agua sin marca. Bueno, pero, entonces, tú decides que no te hagan fotos. No, no, si las hicieron. Ah, no, ajá, pero decides no subirlas tú. Sí. No, decido no subirlas porque si tú vas en mi Instagram y ves el, pues el estilo gráfico que tengo dentro de mi perfil, es un perfil muy alejado de la imagen que proyecta la más grande. Pero, ¿cómo puedes cuidar tu estilo gráfico si estás sentado con nosotros aquí? Aquí lo rompes. No, pero me siento. Porque hoy viene Walter. Porque hoy viene Walter. Oye, y por ejemplo, ¿por qué no aprovechar también esa plataforma y esas fotos, por así decirlo? O sea, digo, yo quiero ser empático contigo y pienso. Llega Netflix, ¿no? Pero las utiliza en su Olifalen si las tiene. No, en mi Olifalen hay otras más distintas. Yo pienso, llega Netflix, me hace un especial y me hace fotos y yo digo, no quiero usar tus fotos. ¿Por qué no aprovechar también esa plataforma? En teoría, por contrato, si deberías de usarla, ¿no? Sí. Creo que sí. Pues, por contrato, si lo leí. Sí, lo leí. Sí, lo leí. Lo que pasa es que cuando ya terminó el programa, yo dije, voy a cambiar mi foto de perfil. Porque ya, cuando duró el programa, cuando estuvo al aire, fue como que ya, bueno, ya se acabó ya. Voy a cambiar mi foto de perfil. Sí, lo que pasa es que simplemente no tengo ni rencores ni nada. Es que la gente, eso es lo que me estresa un poquito, que la gente confunde mi forma de ver mi arte y mi forma de quererme proyectar con decir como, es que está enojada con la madraga, no quiere nada que tiene que ver con la madraga, no quiere, quién sabe qué le habrá pasado. Es otra feminosa resentida con el programa, porque ya hay varias que han estado... Otra que quiso abdicar. Y tú no tienes ningún problema. No tengo ningún problema, simplemente, gráficamente, no es la imagen que yo quiero proyectar y es todo. La plataforma como tal va a seguir estando, voy a seguir estando yo en su canal de YouTube, voy a seguir estando en su página de Instagram. Y estarás en todas las más próximamente, ¿no? Pues si me invitan, ahorita, no sé, no sé si estaría en... No, no lo digo, no estaría en unas más en este momento, es porque no me siento preparada emocionalmente ni mentalmente. Para volver a pasar mi drag frente a una experiencia que te cambia la vida para siempre. No solamente porque trabajas más, sino porque también te obliga a interactuar con otras personas que tienen el mismo sueño, te obliga a llevar a tu drag a escenarios que tú nunca pensaste. Pues yo en mi vida pensé que iba a hacer un vestido inspirado en una Deleuze. Es que maravilloso el reto, pero no es algo que yo... Sí, quieras hacer. Pues como que yo dije, ay, sí, voy a un día inspirarme, o en el caso de Colombia, no me quiero inspirar en una bandeja paisa. Pues como que hay cosas que no... Qué rico, una bandeja paisa. Ay, tengo mucho amor. Extraño, una bandeja paisa. Es extraño. Sabes que yo siempre pienso, me voy a casar con un colombiano. Me gustan mucho los colombianos. El acento colombiano, una de mis seriores favoritas es colombiana, café con aroma de mujer. ¿Qué colombiano? La aroma de mujer la más. La más. Margarita Rosa de Francisco. Margarita Rosa de Francisco. ¿Qué pasó? No, dije colombiano porque la agarra con las manos. Ah, claro. Ay, no, bueno. Colombiano, sí. Aprendí más de café con aroma de mujer, de café. O sea, aprendí más de café con ella que trabajando en Starbucks. Trabajé en un Starbucks. Es una muy buena novela, deberían verla. Y Nevi de Jardy abandonar a Betty la Fea es demasiado mala. Ay, no, Betty es un clásico. Betty es un clásico. Todo el mundo lo ve a todas horas. En cualquier canal está Betty. Pero yo creo que México tiene una obsesión con Betty la Fea bastante fuerte que no pasa en Colombia. Pues como que la gente tampoco es como, listo, se vio la novela. Ay, pues pasa también como las novelas mexicanas tienen mucho éxito en otros países. De hecho, la gente de otros países así aprende español por las novelas. Yo conocí a una rumana que aprendió español perfecto por las novelas mexicanas. Irina, Irina Baeba también dice que aprendió español. Pero justo de Betty la Fea tenía una mamá, una amiga mía que es mamá y su hija quería ver Betty la Fea. Y le dijo, mamá, ¿de qué va la novela? Y claro, cuando empezó a comentar dijo, pues va de una mujer que es fea y que no es aceptada por la sociedad. No, eso no se lo puedo contar. No es una mujer que, hasta que no se hace guapa el marido, no se enamora de... No, no es una mujer que no destaca de la sociedad. Que le roba la empresa a Marcela y que le quita el marido. Claro, no, no, es como, es súper machista. Si ahora lo analizamos desde el punto de vista. Sí, o sea, si lo analizas, es horrible, la verdad. Para tener el éxito que tiene. Y hay un gay, el cliché, el gay que está todo el mundo, tiene el pie, odia. La verdad es que el contexto es horrible. Si te tienes que hacer guapa para que te acepten socialmente y también un novio, y entonces... Sí, pero bueno, hay que verla, que eso también, la teoría de la cancelación, que ahora ya nos parece todo mal, hay que verlo, que se creó en una época donde fue muy vanguardista, porque en esa época no existían personajes aparentemente feos que fuesen protagónicos. Pero no era fea, no, además porque también... Sí, ella le hicieron fea. Porque ella es una actriz muy bonita y la pusieron fea para poderla después poner... Es como, porque tiene que volverse bonita para... Pues si querían hacer la historia de una fea que... Que termine. Pues como una fea que en realidad es como que esa es la persona que es. Y al final del día, ¿qué es ser fea? Sí, ya, la belleza es muy... Relativo. Bueno, sí, yo digo que Betty no era fea, tenía mal gusto. Betty no era fea, tenía mal gusto. Eso es lo que dirías de la más larga, por eso no suben las fotos. De los brunos no vas a hablar. De la edición de los brunos no. Venga, chismecito. ¿Qué nos cuentas, Karen? ¿Qué traes? Pues es que mira, en el mundo pues ahorita ha ido mucho chisme. Pero también algo que ahorita está como también muy ahí, lo que dijeron justo Carlo y Bruno, de que ahora sí querían a Turbulence en la más larga 6, pero que justo ahora no envió su casting, ¿no? Y eso me parece, y no sé nada, pero me parece como una excusa, ¿no? Porque si la quieres, a ver, Turbulence ya creo que es súper mega hiper conocida a nivel del drag como para que la tengas que castear. Si la quieres, la metes, pero a dedo, dices, quiero a esta. No tienes que mandar un casting y decir, ay, ahora sí te quiero. Me pareció como excusa de, ay, como no lo mandaste, pues voy a decir que la quiero, pero en realidad no la quiero. Pues de hecho Turbulence ya respondió a eso. Súper enfadada se le veía, aunque fue muy correcta. Fue correcta porque obviamente pues no vas a cerrar tampoco la oportunidad, ¿no? Digo, ahorita ella tiene como proyectos, tiene lo de la gira de muy a tu nivel. Ah, nena está de gira. Entonces no es como que también ahorita se pueda comprometer a estar en el reality, ¿no? Pero no cerró la posibilidad de estar en algún reality futuro. Pero lo que sí como comentó es que sí se le hizo padre escuchar, pues que la tomaran en cuenta, ¿no? O sea, para, o el comentario que hizo, pero que ya hace años le hizo la invitación a su restaurante. Sí, yo eso lo entendí porque era como, ¿y esto por qué lo cuentas? Bueno, es que ella dice que siempre ha sido muy emprendedora. Creo que nos metió un poco en contexto de que ya los conocía desde antes. Y creo que es la temporada 2, ¿no? Desde la temporada 2. Y ya les había dicho, oigan, si quepo en su proyecto, por favor, métanme, ¿no? Sí, que ella pues obviamente le encantaría ser parte de ese gran proyecto, bla, bla, bla. El chiste es que, pues, no pasó y volvió, creo que Amanda casi tampoco pasó y todo. Y es como que, ¿por qué ahora sí, no? Y justo cuando también está, pues, llena de trabajo y es imposible, yo creo, comprometerse a... Y ella ya aclaró, porque también otras estaban también como haciendo memes de que Turbulence no iba a estar tampoco en Drag Race. Pero ella ya aclaró y dijo, yo no envía casting a ninguno. Entonces, listo. O sea, no es como para que digan, ay, este, no, no están valorando el drag de Turbo, o su drag está viejo, o lo que sea. No. Ella no mandó y ahorita le está yendo muy bien. Y ahorita que sabes tanto de Turbulence, ¿eso significa que te has arreglado con Turbulence y que ya no te vas, la vas a bufar por Twitter y este tipo de cosas? ¿O qué pasó? Ojo ahí. Pónganle un poco. No, yo siento que también eso, fíjate, también fue un chisme, 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 cuenta, cuenta, porque sacaron de contexto como eso, ¿no? O sea, fue algo que ella comentó de, ah, ok, sí, no fui al programa ese día para no robarte foco. Y pues hizo el comentario así como de que, ay, sí, este, ¿cuál? El foco y el encendedor. Y ya fui como de que, ay, le dijiste cricosa o cosas así. Pero, güey, realmente yo nunca, de mi boca nunca salí a decirle, eres esto. O sea, ella fue la que. ¿Y lo pensaste o no? No, ni siquiera. Es como un chiste porque ya en el programa lo habían comentado, eh, ya voy a quemar a Hans. Ya me lo había metido en las patas. Ya le había comentado Hans con gala. O sea, y era un chiste también como interno de acá de. Sí, que tampoco es mal, no sé por qué. Digo, no sé, digo, se salió de contexto así. Se metieron personas que, pues, no tenían que meterse. Y realmente al final, pues, bueno, el tema era con ella, se solucionó y pues todo bien. Es como yo comenté, digo, me gusta lo que hacen. Lo que yo digo es que los fans, y eso lo digo, no tienen por qué meterse en conversaciones ajenas. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Sí, bueno, a ver, primero que nada quiero comentar una cosa respecto a lo de Turbulence. Este, creo que, y eso es pa' Turbo y pa' todas. Y pa' todes, o sea, si una puerta se cierra, otra puerta se abre. No es tu momento de estar en el lugar, ¿no? O sea, yo creo que. Yo cada vez que hago un casting pienso eso, pero creo que no, porque no me siguen. Yo creo que, yo creo que es bien importante. Yo creo que te voy a retirar. Importante pensar eso. Si alguien te quiere en un proyecto, te va a buscar. Claro. O sea, no va a andar diciéndolo por ahí en la vida como de que, ah, yo siempre lo quiero. No, no, si alguien te quiere en un proyecto, ahorita es tan fácil escribirte en Instagram y decirte, Manuna, ¿cómo estás? Así me han llegado a mi casting. Te queremos en este proyecto. Perfecto. Y yo me acuerdo mucho que una amiga a mí me decía en el stand-up, ¿no? Como que siempre bajamos de hacer show. Me iba muy bien, porque siempre me ha ido bien, la verdad. Menos en el show del dermatólogo. De los dermatólogos, pero me acuerdo que un día íbamos bajando del show y me dijo, ¿traes tarjetas de presentación? Le dije, no, ¿para qué? Y me dijo, no estás preparado para el éxito. Y dije, bueno, sí. Ah, porque le dijo, ¿qué vas a hacer si alguien pregunta por ti? Yo dije, pues si alguien me quiere en su show, en su plataforma, en su evento, en su teatro, me va a hablar, me va a buscar y va a ser lo imposible por encontrarme. O sea, después de eso, me acuerdo que llegó, que hiciera yo especiales en Netflix, me hablaron para LOL, me hablaron para hacer, se busca comedia. O sea, varias cosas que no, que no, 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 no hagan caso de esta gente que todo el tiempo llega a decirte, no estás preparado para el éxito. Pero, espera, pero es que te hago un premio. ¿Quién tiene tarjetas de presentación? ¿Quién tiene tarjetas de presentación? ¿Quién es a esa altura de la vida, señora? Pero eso fue lo que tú le dijiste a Deseos, y por eso se enfadó contigo. ¿Qué? La más draga, no estás preparada para el éxito. Yo no le dije eso, yo no le dije eso, yo no le dije eso. La chismosa que sos vos. ¿Yo? No, yo soy, yo me informo. ¿Me estás queriendo sabotear, mami? ¿Me estás queriendo sabotear aquí? ¿Quedan de mal todos los ochentos? Sí, entonces, pues, nada más eso, ¿no? Como siempre, creo que es bien importante también, y nos pasa mucho en el medio, ¿no? Estamos enfocados en nuestro trabajo. Estamos viendo qué está haciendo el de enfrente. ¿Qué está haciendo bien o mal el de enfrente? Y entonces, te basas en eso para tú chingarlo. Y entonces dices, oye, ¿por qué no te puedes hacer tus cosas? Haz tus, de verdad, la clave del éxito es no enfocarse en lo que hacen los demás. Enfócate en ti, en qué estás haciendo bien, en qué estás haciendo mal. A ver, yo quiero hacer este show, y voy a escribir mis chistes, y voy a darle esta estructura. Quiero que mi perfil se vea así. Quiero usar estas fotos. Quiero que mi imagen se vea de esta manera. O sea, eso es enfocarte en ti. No estar viendo qué hace el de enfrente. A ver, ¿qué está haciendo para yo copiarle? Y entonces, no, porque eso te quita energía, te quita tiempo, y solamente te involucra cosas. No, y hay gente que son así, que son vampíricas, que lo que te hacen es chuparte. No lo que tú quieres, sino la sangre. Y también te están ahí buscando como que no lo logres. Pues como hay gente que está ahí como pendiente de ti. Hay gente que te acerca con toda la bonita energía, y decir como, te quiero ayudar a hacer esto. Y esa es la gente que uno se tiene que rodear. Y hay gente que simplemente se le acerca a uno, y decir como... Y se siente, también se siente esa vibra. Luego es una vibra muy, muy pesada. Y te critican, y te hacen sentir. Pero ya con el tiempo se van dando cuenta, y obviamente es como, quién sí, quién no, y descartar a esa gente. Mira, la que puede, puede, y la que no, crica, dice. Pero mira, qué padre, o sea, digo, ya volviendo, y para cerrar, tema Turbulent Burrita, digo, la verdad, les está yendo excelente. Son las de moda, son las del momento. No necesitaron de ninguna plataforma para tener el éxito que tienen. Estuvieron genial en el conejito. Muy de lo último, muy a su nivel. Y bueno, van a volver, van a... Están en todos lados, o sea, realmente... Y yo siento que a veces también las dragas, tenemos que entender que por más que las plataformas que nos ofrece el drag, que sea la más draga, RuPaul's Drag Race, todo eso, a veces se nos olvida que también podemos lograrlo sin. Exacto. Entonces, por ejemplo, el caso de Turbulent es un caso donde ella puede lograrlo sin necesidad de estar en un lado. Creo que lo ha logrado sin necesidad de estar en un lado, o sea, ella ha trabajado y a una draga que admiro muchísimo es Miss Belveting, que tiene todo mi amor por siempre. Porque se me hace una persona comprometida, disciplinada, que es una cosa bien importante en el medio, ser disciplinado a hacer lo que tú quieras, hacer tu música, hacer tu drag, hacer tu show. Y sin embargo, no se salva tampoco de las arrastradas, bufadas y demás. Digo, ahorita también ya está como que está desaparecida, que no sé qué, que ya está en Colombia. Pero subió el otro día un video de un GIF que decía, ¿qué alboroto traen conmigo? Sí, no, pero que ya hay tanta gente en Colombia haciendo el Drag Race porque cada semana aparecen ocho más. Manuna, inactivo hace diez minutos en Twitter. Ricardo Peralta, era uno de los del jurado ahora del Drag Race porque, según dicen, está desaparecido, que estará allí participando. Y yo, ya, por favor, y si está, pues ya nos llevaremos la sorpresa, pero tampoco. No, y aparte de personas que sabemos que sí, ni siquiera. Están mencionadas. Ajá, o sea, entonces. Y hay unas que están mencionadas y que ni fundas, por allá está. Pero de hecho, bueno, es como que la novela o la ilusión también que se hace el fandom, ¿no? Porque, por ejemplo, también está de que Galavaro está inactiva y ya está grabando y con genes. Ay, yo siento que hay gente muy desocupada. Y no hay gente muy desocupada. Que busquen oficio, algo que hacer, que busquen un dragón. No estamos aquí nosotros hablando y opinando de esto, chiquito. Pero eso es trabajo. A veces uno no sube historias o no tuitea o no postea porque está ocupado, porque no sé qué, pero ahorita, mira, ya cualquiera que no tuitee, que no postee, está en Colombia. No, y una pregunta que os quería hacer. ¿Creéis que es verdad esto que comentaba Bruno y Carlo sobre que no van a tener represalias aquellas personas que estén en Drag Race, que no las van a vetar de sus próximas más dragas? ¿Creéis que es verdad o no? ¿O tú por contrato sabes que no? No, yo siento que en realidad ellos sí son pues como que bastantes abiertos a lo que la dragada les puede ofrecer o no. Y también son inteligentes a la hora de este tipo de cosas. Incluso el ejemplo perfecto para eso es como el momento que yo les dije decir no quiero la canción que ustedes me están ofreciendo y no quiero la mía y ellos lo entendieron. Desde ahí se puede entender eso. Ya del dicho al hecho hay mucho trecho. No, aparte lo que él comentó es que más que nada por el contrato de las televisiones que son, bueno, de las televisoras que son más como complejos. Es a lo que se... Lo que yo imagino es que por ejemplo el contrato de RuPaul's Drag Race debe ser un poquito más... Muy blindado. Muy blindado. Está muy blindadísimo. Sí, por eso de hecho... Yo creo que ese debe ser así como... Bueno, y ya no porque esté blindado sino porque tienes un equipo legal detrás que no es como el de con todo respeto sino es 40 personas que mejor no te metas. Sí, no, aparte mira ya, o sea para que también como estar viendo como que los spoilers y demás ya sorpréndanse, déjense sorprender. Sí, déjense sorprender lo que venga el show. Porque también pues es como chingar el trabajo de toda una producción y aparte del participante. Sí, a mí el hecho de los spoilers ya cuando están tan obsesionados con contarlo me pasó en esta quinta temporada de La Más Draga donde se sabía todo incluso qué pruebas había. Creo que hasta te enojabas así desde antes, ¿no? Que en este capítulo ya vas a salir... Claro, y era pero ¿por qué lo cuentan? Digo, esta gente que se cree fans del drag me parece que están haciendo flaco favor tanto a Bruno, Carlo que están dejándoselo todo en un formato para que después lo vayan contando. A mí me parece una falta de respeto por todo el trabajo y toda la gente que hay detrás. La verdad. La verdad, sí. Ya mejor ahorita, mira, ni se tensen por lo que va a pasar en Drag Race. Que después lo podemos comentar de forma distendida, pues eso es otro tema. Que de hecho vamos a volver con el formato televisión para hablar. ¿Cuándo? ¿Sabes el chisme? Yo lo sé. Pero no voy a spoilear. Ah, pues yo no me acuerdo. No, pero sí, o sea, digo, la verdad hay que dejarse llevar, digo, no estén comparando de que, ay, Drag Race va a ser mejor que La Más Draga, o sea, ya realmente... Son formatos distintos. No se pueden comparar, es como si me pusieran... Yo voy a seguir viendo La Más Draga y ya. No, que me comparan a mí con Peque, somos travesizos totalmente distintas, del agua y el aceite, no hay nada que... A ver, no, 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 son formatos, o sea, es el mismo formato, queremos ver un concurso de drag queens. No, sí, claro. Eso sí está sobre la mesa. ¿Querés decir que es el plagio, más plagio como nuestro fondo? No, yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo que... Nuestro fondo es un plagio de RuPaul. Esto es un plagio. Pero yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo que es un concurso donde queremos ver a las drag queens haciendo lo que mejor saben hacer, que es esta arte que a mí se me hace una expresión de arte muy bonita, que les pongan temáticas, se me hace increíble tanto en Drag Race como en... La más ut, diría la turbo y la burrita, porque todas aprendimos el lenguaje con ellas, gracias a ellas. Sí, de hecho sí. Entonces, tampoco es, o sea, si ya ni en las televisoras existe el veto también, esta cosa de, si te vas para allá no vas a poder venir acá, ah, bueno, gracias señor, o sea, ya también déjense de esas cosas porque es muy... Sí, exacto. Eso no es dueño de mi drag, no es dueño de... Exacto, ni de, ni de las plataformas en las que, porque plataformas hay un montón, no solamente son estas dos, ¿no? Entonces, en donde quieran y en donde se vea tu talento, ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Entonces. ¿Tú estás que estudiando tu libreto? Yo estoy, no sé, mira, tengo aquí el libreto de texto de Laura Smiley, no es por promocionar, pero... No es por promocionar. Lo tenía que sacar. Pero bueno, hablando ahora de más, como, vamos a ir alternando, un chisme de la comunidad, un chisme... Ay, sí, porque hablamos mucho de las otras cosas. ¿Te cogiste al chico este con el que te ligaste el otro día en el cumpleaños? Cállense. ¿Qué pasó con él? No, 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 a ver, yo estaba platicando con un muchacho, porque yo llego y platico con él, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú a qué te dedicas siempre? Esa es mi forma de... ¿Cómo? Mi forma de... ¿Cuánto te mide? De conocer a la gente. Y digo, creo que Sergio lo vio, porque yo me acerqué, que ya habíamos convivido una vez en una reunión, ¿no? Este, tú con este Chevy estábamos ahí, ¿no? Como conviviendo, empezamos a jugar, estamos en casa de unos amigos. De hecho, comentaste una cosa súper interesante, que me parece que comentaba que tenía él mucho problema a la hora de ligar, porque como al fin y al cabo es conocido, mucha gente y a veces se le acercaban algunas personas por interés. Y qué bueno que tocaste ese tema, porque justo sucedió lo mismo. ¿Ah, sí? En esta reunión, ¿no? O sea, esta gente que se acerca porque sabe quién eres y sabe el beneficio que puede obtener al hablar contigo, al ligar contigo, al tal vez salir, acostarte, tener unos besos, no lo sé, no lo sé, pero esto yo ya me lo sé, porque he ido mucho tiempo a terapia, vayan a terapia. Es bien importante ir a terapia para que no inventen chismes y no estén pensando todo el día. Ay, sí, búsquese en la vida, sí, búsquese en la vida. Vayan a terapia, que no sea de conversión, porque es ilegal, nada más, este. Pero vayan a terapia. Ay, pero sí quisiera que me conviv... Ya, quiero dejar de... De conversión, no. Quiero dejar de ser gay, ya. Quiero dejar de ser gay, odio a los gays. Pero, a ver, un chisme así como que así que tú digas, no, este es el chisme en el que más me han afectado. A mí me han inventado que una vez me contaron que un actor estaba diciendo que yo dije que anduvimos, y yo dije, pero yo nunca lo dije. Mira, un actor famoso, dime quién es, que lo voy a buscar en Insta. No, se dice. Pero, pero, sí, fue muy, fue muy incómodo, porque justo la siguiente vez que me lo encontré, que ya sabía yo este contexto, creo que fue incómodo saludarnos, porque dije, qué raro, porque si ha de pensar que yo dije eso, y luego otro amigo me dijo, no, yo le dije que tú jamás digas eso, y le dije, pues es que creo que nunca lo he dicho, o sea, también porque diría algo que no es. Pero si dicen que se acuestan con uno y no se han acostado con uno. Ah, ese también es el otro tema. Ese es el chisme más recurrente. A mí me pasa, es como, ay, sí, mira, este, ay, un amigo mío te conocí, yo sé que quién, es que él, y yo así, yo, ¿de dónde? Es que a veces que me dijo que, que se habían comido y yo. Eso me lo contó Hans, no. Y yo que se habían comido y yo, pero la gente, ¿qué ganan ustedes allá? Diciendo que se han, y no han probado esta sabrosura colombiana. Ganan el, el hecho de decir, ah, tú fuiste el que se acostó, ¿sabes? Sí, como una medalla, ¿no? Como una medalla, te loco con trofeo. A mí sí me han llegado a contar de qué, pero tú fuiste el que salió con, no, no salimos. Que no te inventé cosas, yo esa persona. Sí la conozco, salí con él, pero no fuimos novios. Que ni te diga que fue mi novio, porque no fue mi novio, ¿no? Coger una noche no te hace novio de nadie. No, y ojalá también lo veamos. No, pero yo me acordé. Yo me acuerdo que salí con un, con un muchacho mucho tiempo. Y luego, de las peores relaciones. Pero, este, o sea, un final muy, ahí, ¿no? Una gosteada, todo esto, ¿no? Pero, este, y luego anda diciendo que fuimos novios y yo decía. ¿Y tú, a caray? ¿A poco? Si nunca me dejaste, ¿por qué me dejaste? Ajá, no, y dije, pues nunca termina, porque tú fuiste el que se fue. O sea, ni siquiera si se acabó o seguimos o. Digo, ya ha pasado tres años, pero. Llevamos tres años, pero dice, cerrar este punto en mi vida. Entonces, deja decirle a la gente que andamos. O sea, esos son inventar chismes, ¿no? Pero, ¿por qué te lo dicen? Porque eres un trofeo. Porque entonces es, es como, porque también me llegó, llegó gente a decirme como, ¿tú eres el que anda con este güey? Le dije, no, ¿por qué? Porque los vi juntos. Ah, pues, no, no andamos, pero. Es que los vi juntos. Uno se mantiene con mucha gente. Yo, aquí, entonces somos novios. Y de repente, de repente la gente, la gente quiere saber, eh, quién es, o sea, quién es como figura pública, quién es tu pareja, quién es tu novio, quién es tu novio, quién saber qué, ¿no? Pero aparte hasta se meten a ver a quién sigues. Sí, no. Y vinculan todo, güey, así de que si estuvieron en el mismo lugar, la misma fecha, la misma hora, todo. Y a mí me pasó también justo que cuando empecé a salir con otro chico, lo etiquetaba de repente en mis historias, chingos de followers, chingos de followers, y le empezaban a escribir, ¿no? Y luego había gente horrible que le escribía, ¿por qué sales con Manuna? Qué asco. Pero así, yo decía, guau, esta gente tan horrible. Pero la gente es horrible. Sí. Muchas veces también utilizan. Les caga la felicidad de uno. Bueno, y utilizan ese tipo de chismes también para atacar o para hundirte. A mí, yo recuerdo un caso donde me metieron que empezaron a decir que si estaba conjas, no, 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 para atacarme, no, 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 era, estaba estudiando en la escuela de arte dramático, a mí me vale que se inventen la gente lo que quiera, que son libres, pero, no, pero cuando estudié la carrera, es cierto que me iba muy bien y tenía una compañera que era, diremos, no diremos su nombre, pero diremos que era mi Sevilla, una estúpida, yo la llamaba la pezuña de cabra porque se ponía unos shorts tan ajustados que se le marcaba todo. Y, y bueno, y esta chava en concreto empezaba a inventarse de que si yo hacía trampas y yo copiaba los exámenes y ahí fue la única vez que yo realmente me enfadé porque si te parezco mal actor, pues sí, lo soy. Si te parezco estúpido y no sé hablar, pues lo soy. Pero que me digas que haga trampa o que esté falseando en algo que realmente me interesa, eso, por ejemplo, a mí sí me molestó porque me estaba perjudicando. Incluso podía haber repetido un examen por culpa de esta estúpida. Claro, y creo que también somos lo suficientemente adultos y supongo que maduros para hablar las cosas, ¿no? O sea, también esas cosas de que, oye, ¿qué fuiste a decir? Tráemelo. Tráeme a la persona que te dijo que yo dije. Y es eso, que no miden o a lo mejor y si lo hacen con una mala intención. Digo, a mí me ha pasado ya en mi trabajo actual, o sea, me han dicho y hecho y que no sé qué, y que esto y que el otro. Güey, ¿con qué intención lo es mejor? Si tienes un pedo directamente, ven y dímelo a mí. Sí. Porque a veces para ellos yo hice cosas, bueno, no sé si ya hasta para los oídos de mis jefes, yo hice cosas que ni yo sabía que hice. O resulta que esa persona sabe más que yo. Exacto. Que yo misma. Yo no sé. No. Y digo, en cuestión ya chismes también pude frenar algunos. ¿Cómo lo frenaste? Como que tuve suerte, fíjate. ¿Pero cómo lo frenaste? ¿Te enfrentaste a...? Fíjate que me escribe el editor de una famosa revista que me dijeron así como de, oye, fíjate que queremos publicar una nota, o vamos a publicar una nota, no recuerdo cómo fue la... Pero me encantaría hablar contigo para ver, pues, qué opinas, ¿no? Porque nos están diciendo que, pues, tienes una relación con X actor. Y yo, ¡ah, la madre! Y así como, ay, no, pues, márcame, a ver qué pedo, ¿no? Entonces ya me cuenta y todo, y le dije, oye, ¿sabes qué? La verdad, pues, no. O sea, una, no autorizo que digas eso. Dos, no quiero meter como en problemas a personas, y menos yo, o sea, no manches. Entonces fue así como de, ah, bueno, no hay problema, o sea, se me hizo raro porque digo, por lo regular luego es cuando tienen las pruebas, tienen todo, pues, ya de repente nada. Seguro no estaba tan seguro de la noticia, dijo, vamos a comprobar esa nota. Pero yo la verdad, dije, no, no me interesa, yo no quiero colgarme de nada de eso, ni me dedico a este medio, ni nada. O sea, no, no y no. Es que ¿sabes qué pasa? Que el chisme crea morbo, y la gente es muy morbosa. O sea, todo el tiempo quieren saber qué va a pasar, en qué estás, si la estás pasando bien, si la estás pasando mal. Eso es Instagram Story. Todo el tiempo la gente está ahí viendo qué estás haciendo en la vida. Sí, al fin y al cabo nos movemos mucho por esto y por el morbo. Por el medio también al que pertenecemos, la gente quiere saberlo, ¿no? Entonces también nosotros hemos permitido eso, y yo agradezco a la gente que me escribe, de cómo estás, ¿no? Hoy subí una cosa de que me fui a hacer unos análisis de rutina, ¿eh? Normal. Estás enfermo, ¿qué tienes, no? Yo digo, no, cállense, que solo me fui a hacer unos análisis, ¿no? Pero hay gente que se preocupa, ¿no? Hay gente que inventa cosas como de, Manuna, este es una terrible enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Para eso es. Pero también es aprender a jugar con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente va a venir a inventarte cosas, la gente nunca va a creer lo que está viendo realmente, porque, te lo voy a decir, a mí, al principio, cuando salieron mis especiales de Netflix, me acuerdo que, porque tengo dos. Cuando salieron que me he estado en Netflix. Porque tengo uno en Amazon. No están en YouTube aquí haciendo el mamarracho. Y yo estoy ahí haciendo una película también, o sea, te hago muchas cosas, te salgo muchas cosas. Mocatriz. Mocatriz. No, fíjate, hablando del tema este, lo que le ocurrió a, ¿a quién era? Stupid Drag, ¿no? Que le dijeron que estaba muerta. Ah, sí. Que no estaba muerta, nada de parranda. Y si empezaron a inventar ahí uno, después empezaron, digo yo, ¿por qué necesitan fomentar este tipo de mentiras? Sí, no, o sea, la gente también, me acuerdo que a mí en las entrevistas, las alfombras, ¿no? Sobre todo después de los shows, de que se había estrenado mi especial, el primero, de Netflix. Me acuerdo que me decían, ¿y cómo llegaste a Netflix? Porque la gente no cree. Y tú haciendo coproducciones. Les dije, yo me acuerdo que les decía. Esta también, mira, es parte de la desinformación. El chisme y hablando. No, pero justo, justo es lo que quieren oír. Yo lo comento. Sí. Eso es lo que quieren oír. La gente no cree que tengas el suficiente talento para estar en una plataforma como Netflix. ¿Por qué le darían un especial de comedia a Manuna? Y entonces me preguntaban, ¿por qué estás en Netflix, eh? Me hacían estas caras de... Y yo les decía, pues, ¿por qué me acosté con un productor? ¿Tú qué crees? Me encanta. Y entonces sacaban de onda los, ¿no? Los reporteos que eran como de, ¿cómo? ¿Quién era? Pues, no sé, mira, no vi, nada más sentí. Productor del especial de Netflix de Manuna. Pero mira, yo tengo dos, ¿no? O sea, y es... Me he convido a dos. Dos, dos productores. Dos especiales. O sea... Y para el segundo me tocó con tres. Exacto. Y si tú les haces eso, no van a sacar esa nota. Porque lo que quieren es escuchar el... Ay, pues, este, con talento. ¿Con talento? ¿Cómo pudo llegar esa persona? ¿Con qué talento? Porque no lo creen. Y entonces... Pero envuélvanlos. Envuélvanlos en esta mentira. ¿Y tú cómo llegaste a la más draga? Se la chupé a los dos. ¿Qué? Ay. La envidia de muchos. A los manos. La envidia de muchos. ¿Tú te los cogerías? No. ¿No te gustan? No me gustan. No, no. No, son muy guapos los dos. Ambos son muy guapos, pero no me los cogería. No, se me hacen... No. No son mi tipo. ¿Qué es? ¿Cuál es tu tipo? No, como ya sé. No, no, no. No, no. Por si ahí está tu tipo. No, no. Mi tipo es... Te escriba. En realidad no tengo una aficionomía, pues, como algo físico que me llame, pues, como que sea muy específico. Tú lo que miras es que se hagan buenas fotos en Instagram, que estén bien encuadradas, que la música... Que vaya con tu drag y con tu persona. Amo, que vaya con tu drag. No, no, me gusta... Primero me gusta que se hagan un poquito más, como en la estatura, un poquito más bajitos que yo, porque me gusta como dominar. Entonces, como que eso te podría dominar. Sí. Pero en realidad... Hay mucha tensión sexual ya desde que llegué. Ay, sí. A mí ya cálmense. Cuando salga Smiley, lo vienes a ver, Smiley. Más allá de eso, no. Más allá de eso, no. Soy como así. Y me gusta... En realidad, sí. Lo único que pide es que sea un poquito más petit que yo en estatura, pero si está grande y me gusta también. En realidad, me gusta... ¿Grande hablas de tamaño o de lo que sea? De altura. Ah, en realidad soy una persona bastante... Pues como que no tengo como una especie... Me tiene que gustar, me tiene que parecer una persona agradable. A mí me tiene que caer justo, que sea agradable, me tiene que caer bien. Físicamente tampoco me fijo mucho en eso. ¿A ti te gustan altitos, no? Altos, bajitos, como sea. Ah, sí. Pues sí, pero realmente me tiene que caer bien. O sea, tengo que pasarla bien con esa persona y ya. Pero porque no manches, o sea, ¿de qué me sirve tener a alguien como... Muy guapo, muy musculoso, muy lo que sea. Sí. Y coge mal. Además, no. Déjate tú eso, o sea, que... Y aburrido, así la cama para caminarte. No, y mira, que conozco a varias personas que tienen parejas así y que aburrido. ¿Cuáles tus gustos? ¿Cómo te gustan? Yo te voy a decir, a mí me gustan todos. Pero una cosa... A mí una cosa que me puede de verdad volar la cabeza es... No, que no vuelve la cabeza. Que me puede volver loco, enamorar muchísimo, que sean talentosos. Que yo diga, guau, cuánto talento esta persona, qué interesante hablar. Y quiero volverlo a ver para seguir platicando con él. La inteligencia. La inteligencia, que sean trabajadores, que sean exitosos. Eres sapiosexual. El sapiosexual. Pero, y físicamente no soy falocentrista, porque esta cosa de que la tenga grande, que... Dices, oigan, cálmense, también, ¿no? O sea... Sí, al mandato la tiene grande. Tienen que lidiar con el hecho de que no todo el mundo la tiene grande. Y también aprender a lidiar con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, porque yo he salido con el más musculoso, con el más guapo, con el que quieras. De verdad. O sea... Dos especiales de Netflix, he salido con el que quieras. He salido con, pero ¿has escuchado esta canción de... Gracias, chicos. De... Este, un año más de Mekano, que dice... Bueno, ¿con quién ha salido, Manu, una marinero, soldados, solteros, casados, los amantes? Con todos. Ah, con todos. He salido con todos, guapos, como sean. Yo creo que también. Pero una cosa que a mí me puede, es que no sean talentosos, que no sean exitosos, que no sean... A mí eso, sí. Autosuficientes. Yo soy igual. Aspiracionales. Aspiracionales. Conformistas de... Y una cosa también, la responsabilidad afectiva es una cosa que digo, esto me prende, o sea, si el güey que una vez salí con un güey un día, y es la persona que más responsabilidad afectiva he tenido en toda mi vida, que dije, guau. O sea, de... Ya te vas a casar. No, es que me acuerdo que me habló al otro día y me dijo, oye, ¿podemos platicar? Y yo dije, ¿de qué? Nos vimos un día, pero ¿qué pasó? Y me decía, por favor, y yo, pero... Y me acuerdo que le dije, te marco ahorita, y estaba yo en una grabación, le dije, voy a pedir 10 minutos para salir, y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, nada, solo quiero platicar contigo. Y le dije, ¿pero de qué? Y me dijo, ¿de qué hiciste en el día? Le dije, bueno, sigo grabando, pero pensé que había pasado algo. Me dijo, no, este, todo bien, pero porque estamos con el miedo de que algo me va a decir. Y me acuerdo que salí de grabar, tres horas platicando, hablando por teléfono. Me acuerdo que traía unos audífonos, hablando por teléfono, tres horas. Eso me parece muy, eso me parece muy importante. Poder hablar con la persona me parece súper importante. Saber qué hiciste, cuáles son tus gustos, qué está haciendo tu perrita ahorita. O sea, porque yo le decía... No, y aparte que se involucren a lo que te dedicas también. Pero tampoco, no en una manera de colgarse. O sea, él sabía. Me acuerdo que él estaba buscando... Pero para apoyarte tal vez, ¿no? Que a lo mejor, no sé, un día él esté en otro lado y diga, ay, esto, mira, le podría funcionar a él para su trabajo o para tal cosa. O que hasta te manden fotos y te digan... Eso fue una cosa que a mí me gustó mucho. Me acordé de ti. Ay, hola, ¿quién eres? Vuelve, vuelve. Internet, haz tu magia. Bueno, hablando de... Sigamos con los chismes. Está muy bien. Nos llevamos muy bien. O sea, aún así nos llevamos muy bien, todo bien. Ah, sí, en contacto. Sí, ahí el otro día me dijo como... El otro día me dijo como de, vamos a comer. Y dije, sí, o sea, le dije por... Yo lo mismo otra vez, pero ¿por qué? Por algo que yo... No, solo quiero verte. Y dije, ah, ok. Y también siento que, por ejemplo, yo ya en este año que empezó, me siento un poquito más como que he ido a terapia, que me he buscado más de mí y estoy como en más... Pues como más centrado con lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. También me he dado cuenta que a veces nosotros como personas cometemos muchos errores de no tener responsabilidad, realidad afectiva, y se nos olvida que el otro es un ser humano que tiene otro mundo muy distinto al de nosotros. Y es juntar estos mundos y conocerlos. Y es juntar estos dos mundos. Pero cuando se adaptan bien... Es que yo pienso que el tener una relación es... La gente normalmente cree que las relaciones son pasionales, son momentáneas. Es el amor esto de, ah, me tiene que gustar. Y yo creo que es una decisión racional el tener una relación, el saber que vas a convivir con una persona, saber... No puede ser algo el amor, porque el amor se acaba al fin y al cabo. Y lo que queda ahí es una decisión racional de dos personas que quieren convivir, que se tienen que aguantar y que tienen que oler la caca del otro. Y que la relación no es una... No es... Tu relación no va a ser como tú idealizas una relación, sino como porque las dos personas tienen un ideal distinto. Entonces, ¿qué van a hacer con los dos ideales? Idealizar solamente les va a traer más problemas. No se idealiza nada. A mí me caga mucho cuando siempre me decían que tenía una relación. Ah, es que tú antes no afiezas esto. ¿Y por qué juegas al videojuego? ¿Y por qué no? Chico, porque me has conocido así. Lo que pasa es que ahora te has creado una imagen de mí que no es real. Quieres que yo me parezca a lo que tú quieres que yo sea, pero yo no soy. Yo soy estúpido, se me olvidan las cosas. No sé hablar, no sé jugar al videojuego. Listo, chico. Y me quiero involucrar. Me quiero involucrar en esta nueva relación, ¿no? O sea... Pero cuando intentan cambiar a la persona, digo, no tienes que jugar conmigo, pero este es mi momento de soledad y lo quiero tener. Te quiero. Y las personas que dicen como entonces, yo sé que lo puedo cambiar. No puedes cambiar a nadie. Estaba pago ahí por puta. ¿Qué dijiste? ¿Zapa de bo? ¿Qué es Zapa de bo? Zapa de bo. Se altera. ¿Pero qué es Zapa de bo? Zapa, no Zapa. Zapa boba. ¿Qué significa? Zapa boba. Zapa. La Zapa es el colegio, la niña de los plumones, la que siempre decía. Ah, Zapa boba, la niña de los plumones. Es como Zapa. Entonces, la Zapa es como, ay, Zapa, cállese. 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 No diga nada. Oye, ¿qué pensáis de lo que ocurrió con Judas en una fiesta donde la policía, según cuentan, porque no sabemos qué pasó realmente, pero según cuentan que los expulsaron porque había mucha, mucha draga en la fiesta. Mucha respira fue en la palabra. ¿En dónde fue? En Aguascalientes. Pues, hashtag Aguascalientes. La menos. O sea, es que hay muchas cosas que suceden. Si estamos muy gentrificados, voy a usar la palabra gentrificación, centrificación también, en CDMX que a todos los días, a todas horas, va a haber show, va a haber una fiesta, va a haber una obra de teatro, va a haber un espectáculo y va a haber una drag queen. Y orgías. O sea, y en una orgía va a haber una drag queen. Y en una obra de teatro va a haber una drag queen. Ay, no, de las drag queens, de las drag queens. No, no, no. No vayan, no vayan a las orgías. No, no las quieren las orgías. No quiero ver a travesí mientras se están cogiendo. Estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, cuando sucede en otros estados, la gente no está acostumbrada a esto, ¿eh? La gente no está acostumbrada a ver. Pero aparte las mentalidades que tienen. O sea, eso todavía que se siga viviendo, que un Uber te cancele el viaje porque te vio vestida o porque... Ya, no, pero es lo que repito. Eso aquí no sucede. Y aquí decimos, sí, qué mal está eso. O sea, yo puedo salir aquí tranquilamente y me hacía, ¿eh? Vestido, ¿no? En mi drag, expresando mi arte y todo lo que... Y tomo un Uber y todo bien. Sí, pero... Porque hay mucha gente que viene y te dice desde su celular, ustedes expresen su identidad de género y exprésense como quieran. Ustedes son libres. Sí, pero te... En Twitter y en Instagram te sigue alguien que vive en otro estado de la República en donde no es tan fácil. Entonces, ya sé que estamos invadiendo porque estamos invadiendo y ahora sí que... Y ni modo. Y ni modo. Y ni modo de arrimo, pay per la más. Aguanta, aguanta, diría, ¿no? Hay que, hay que, hay que de verdad el poco a poquito, digo, no estoy justificando que hayan sacado... Pero además, o sea, también que... El punto aquí es el respeto, o sea, respetar. Respeto. Ahora sí que... Sí, pero a mí sí, pero todo respeto. Me sorprende que sean personas del orden público que deberían de velar por los derechos, por la igualdad. Pero mira, pasa, seas o no seas drag, seas... O sea, a mí, un tipo me iba siguiendo y yo así como buscando así un policía, güey, ¿no? De que... Y el vato atrás, yo me cambiaba de calle y el vato se cambiaba. Y yo, ay, qué nervios. Era en plena pandemia que todo estaba cerrado, no me podían meter ni al puto Liverpool. ¿Y dónde, dónde estabas caminando? En Polanco. O sea, en Polanco, yo saliendo del trabajo porque obviamente hubo... ¿Cómo es? Así. Salí del trabajo. Ajá, salí del trabajo, yo caminé y te lo juro, estaba todo cerrado, o sea, todo cerrado, yo no me podía ni resguardar en ningún lugar. Entonces, así como que a lo lejos veo ahí una patrullita, ¿no? Y dije, no, pues, para allá voy, ¿no? Me acerco y le dije, oigan, ese tipo, y señalo al tipo y el güey así como que se da la vuelta y vámonos, ¿no? Me viene siguiendo y el policía, ¿eh? Ah. Seguía con el taco. No, pues, con cuidado. Y yo, ah, chingo mi madre. Entonces, pues, ahí mismo pedí como un Uber porque también estaban aquí con el poli y llegué al Uber, pero yo con un miedo de que si siguen al Uber y si saben en dónde vivo y si no sé qué y si esto y si el otro. Sí, te pueden dar un montón de cosas, o sea, de miedo porque, pues, justo, ¿no? No tenemos la seguridad, pero es otra vez entrar a la educación en las escuelas, a llegar a estos lugares del orden público para decirles, No está cool es como también la agresión que luego sufren en ciertos lugares, ¿no? O sea, que si no me gusta, pues, le aviento lo primero que vea o le grito o lo apucheo, güey, es simplemente el respeto, si ya una televisora, una plataforma o lo que sea, está incluyendo cierta comunidad, en este caso, por ejemplo, Disney, que ya está como más metido también en el tema drag y todo, de hecho, hoy en la mañana hubo, bueno, vi historias de algunas dragas que estaban en un evento de Disney que hicieron como un webinar, no me acuerdo qué era, y la verdad saqué padre, pero no va a faltar. ¿Y viste quiénes estaban? Para saber quiénes están en Colombia, quiénes estaban en la activación de Disney. Sí, porque no podrían estar en Colombia. estaba, de hecho, vi las historias de Paco Hertz y estaba Paco Hertz, estaba Nina de la Fuente, Luna Landsman y alguien más no recuerdo el nombre, pero no estaban. Son de mis favoritas, Nina de la Fuente, Luna Landsman, Paco también. Paco Hertz, que no, ay, que nos quedamos así. A ver, tus tres drag queens favoritas. ¿Mister Drag Queen? ¿De dónde? ¿De tu temporada? A ver, voy a ponértela. ¿Mister Drag Queen favorita de mi temporada? Lysa. Greta. ¿Yo? ¿Yo? Yo no. Lysa es mi favorita, my all-time favorite de la temporada en Fifty y así. Uh, está difícil. Es que son, es que tres, tu top tres. Tu top cuatro, mira. Tu top cuatro. La Peke, si vamos a ver, cuatro Peke y L. ¿Quién más? Es que yo no me acuerdo. No. Y eso que tú estuviste mirando conmigo, conmigo, no, no me acuerdo. Es que, tengo una memoria más bien como rego. Pues tu top tres, mira. No, y Hiden también me gusta mucho. ¿Quién? Hiden. Hiden es linda. A mí me encantan, digo, obviamente, si yo tenía mi sesgo con Lysa en la temporada, porque es de Guerrero, Acapulco, Paisana y así. Y porque es talentosa, la verdad. Muy talentosa. Muy talentosa. Pero en general, tiene un buen gusto. O sea, en general, en general, así como que amo, amo a Galavaro y a Biesca. Aprende, vamos a aprecer, vamos a aprecer. Yo de otra temporada. Sí, obviamente. Ya mezclas de temporada. No, por eso dije, o sea, ya yéndome a otras, ya así como que, ay, no sé, me encantan. Ella, la personalidad que tiene Gala, o sea, no sé, has convivido con ella. Sí, Yo la he visto, ¿a qué? ¿De qué? ¿Hay perito o qué? O fue colaboración. ¿Fue pedo o colaboración? No, Gala, yo la llevé a Colombia. Pues yo la llevo. ¿Cómo se portó? Hicimos muy bien. Hicimos una gente en Colombia, un evento en Colombia que se llama El Candelabol, y en ese evento llevamos siempre dragas. En la primera edición, después de Nasty, que es una de mis favoritas, pues, como de las dragas mexicanas. Después llevamos a, a Viesk y a Gala. Y en esta edición, que en la cuarta edición no llevamos ninguna draga, sino que llevamos una DJ de París. Y, y ahorita vamos a llevar a, esto es chisme, esto es adelante. Ay, no, no lo puedo contar. No, no lo puedo. no lo puedo. Esto sale dentro de un mes. ¿Sale? Sale mañana. ¿Sale cuándo sale? Pero son drag queens mexicanas. Sí, no, es de la temporada, es de la temporada, gente, Colombia es una, una hermana de mi temporada. Pero esto es el chisme, estamos aquí para hablar de chisme. Ya les conté que es mi temporada, es de mi temporada. Y nos llegó a la final. Es venenito, ya. Es venenito. No, chicos, pues, muchísimas gracias. De verdad, tenemos que ir terminando porque ya nos están echando aquí porque el tiempo en YouTube es caro, es muy caro, aunque la gente no lo sepa. Y, pues, muchísimas gracias por habernos visto, por disfrutar, espero que lo hayas pasado padrísimo, si no, pues, pues, cambiar de canal. Comentarios negativos y poco más, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien. Eso sí, creo que para la próxima edición, Hans nos va a echar a ti y a mí por no haber hecho caso a nada de sus indicaciones, pero no tenemos que poner esto. Que no tenemos que poner esto. Pero es que me lo dejaron desenchufado. Y como que no. Y ese también lo dejaron desenchufado. Ya lo estropeaste todo. La magia. La tele es mentira, chicos. Las peleas no son de verdad en la tele. A menos que salga sangre, que eso ya es verdad. A menos que sea de mentira, claro, que también puede ser de mentira. No, si pasan cosas de verdad y todo. Nada más no, no, no como que tomen partido tan, tan rápido. Pues nada. No se ataquen tanto. Que sí, que muchísimas gracias, chicos. Un saludito final para la... Venga, una frasecita. La gente, no, un saludo a todos que nos sigan en todas las redes sociales siempre. Yo en todas estoy como Manunísima, Facebook, Instagram, Twitter, Grindr, Tinder, ¿cierto? Se llama Whatsapp amarillo. en grande con sitio, Manuna, con sitio. No famoso. No soy. ¿Qué quieres decir para despedir? Nada, mis chiquis, les mando un beso enorme. Un saludo que vaya a la otra. Ah, perdón, aquella. Mis chiquis, un beso y un abrazo enorme. Los espero que sigan viendo el contenido de estas personas maravillosas que se encuentran siempre aquí. Y nada, síganme en redes sociales y si no me quieren seguir, pues no me sigan, hijo de su puta madre. Ay, sí, síganla. Sí, están bonitas sus redes. Que además cuida mucho las fotos. Que se supone. Pues nada, despide. Obviamente, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, por comentarnos, por comentarnos la madre, por lo que sea, muchas gracias. O sea, de hecho, gracias a esos haters estamos también aquí. Y siempre les doy una respuesta a los haters. Me escriben, me saben así, y yo, me dicen como, no mereces, devuelven a tu país. Y yo, gracias por contribuir en mi algoritmo y les mando un beso. Ay, son como lazos, ¿no? Ahí siempre atacando porque soy extranjero. ¿Cómo? No, hombre, pinchilando, bueno. No, que muchísimas gracias, chicos. Y obviamente, no se pierdan a Sergio en su obra, no se pierdan Conejo Blanco, Conejo Rojo en todas sus versiones y con todos sus participantes. Y en general vayan al teatro. Y en general vayan al teatro. Perdón que diga, vayan al teatro. Sí, por favor. Tenemos teatro mexicano buenísimo. Está muy buenísimo. Yo me he quedado sorprendido. O sea, muy buenísimo. A nivel de musical, impresionante. A nivel de teatro, es maravilloso. Y hay muchos teatros, hay una cartelera infinita, hay para todos los precios. Hay mucho talento. vayan a todo el teatro mexicano que puedan. Ahora tu mensaje. Ahora sí. Pues, muchísimas gracias, esperemos que nos veamos pronto la próxima semana y que no nos corran del programa de Con Todo Respeto. Y que un saludo a todos y nos vemos próximamente. Adiós. Adiós.